bienvenidos a mi mundo en tela soy Mari en el tutorial de hoy comparto con ustedes cómo realizar este bloque moderno así que te invito a que continúes viendo este tutorial me acompañes a mi mesa de trabajo y hoy te enseño cómo hacer el bloque que yo personalmente lo identifico como el pino de frankenstein antes de decirle los materiales que vamos a estar utilizando quiero agradecer públicamente a emmy smart ella tiene su canal en youtube y es y fue en su canal donde vi cómo realizar este bloque me comunique con ella y muy amablemente me ha dado el permiso para que yo pueda compartir el mismo bloque con ustedes así que muchísimas gracias emmy smart y voy a dejar todas sus redes sociales aquí debajo para que bien sea también se suscriban a su canal o si quieren visitar su blog también estará a la orden van a necesitar telas creo que en esta oportunidad pudieran utilizar cualquier tipo de tela yo voy a estar utilizando telas de algodón de la compañía maibo estudio su colección llamada gingerbread christmas aparte de las telas de colores van a necesitar alguna otra extra que sea marrón por supuesto si tú quieres colocarle el tronco marrón pudieron también colocársela de colores no hay problema acuérdense que es un bloque que se presta más al estilo moderno que al estilo clásico por supuesto que dependiendo de los colores o los estilos de tela que tú utilices también al final cualquier sea el proyecto que tú quieras realizar también tendrá esa tendencia a ser más clásico o hacer más moderno yo en particular estoy haciendo un camino de cama y al final de este tutorial entonces les estaré compartiendo cuántos bloques he necesitado para lograr el largo de mi camino de cama aparte por supuesto de las telas van a necesitar su cortador sumar si tienes el rodillo maravilloso perfecto sino tus uñas o tus dedos una regla larga y por supuesto tu plancha me organizo y comenzamos con el primer paso lo primero es necesitamos obtener bien sea rectángulos o bien sea cuadrados de todas las telas que hayamos decidido utilizar y que entre ellas haya contraste lo que te recomiendo es por ejemplo lo siguiente si tienes seis oscuras busca seis claras si tienes cinco oscuras busca cinco claras en pocas palabras la misma cantidad que tengas de oscuras también deberás tenerla de claras o de medianas no necesariamente tiene que ser fondo este diseño y este bloque lo pueden realizar con telas unicolor tranquilamente y ya se van a dar cuenta que en verdad no tiene ninguna ciencia ni es nada complicado lo único es que mientras más contraste tengamos entre las telas más vistosos van a ser nuestros bloques y de dos cuadrados o rectángulos vas a obtener dos bloques ok y en mi caso he utilizado rectángulos de 10 pulgadas de ancho por 12 pulgadas y media de largo y para el tronco que deberá ser proporcional al tamaño final de pino que tú obtengas yo corte para este tamaño de rectángulo yo corte tiras de una pulgada y tres cuartos y luego saque rectángulos de tres quiero decir que van a necesitar unos rectángulos de una pulgada y tres cuartos por tres pulgadas más o menos y les repito estas piezas marrones del tronco será proporcional al pino que tú hagas lo que honestamente les recomiendo es agarrar dos telas que tengan contraste hacer todo el proceso hacer la técnica y así vas a poder darte cuenta qué tan ancho necesita hacer tu tronco o qué tan largo lo vas a necesitar luego que corten todos sus cuadrados o todos sus rectángulos yo he seleccionado y he estado cortando de seis en seis quiero decir supongamos tienen cinco telas oscuras tienen cinco telas claras cinco y cinco le da diez lo que voy a hacer lo que he hecho es hacer tres pares nada más voy a estar cortando y he estado trabajando y cortando de tres pares nada más porque nuevamente de todas las telas que tus selecciones vas a necesitar hacer pares y los padres otra vez oscuros a claros o medianos que haya contraste luego que decidas el tamaño del rectángulo o cuadrado que tú quieras realizar vas a colocarlos uno encima del otro y te recomiendo comenzar con el claro o el más claro que tengas primero y luego la tela contrastante encima y así sucesivamente hasta llegar a aquí arriba aquí tengo seis capas o seis rectángulos diferentes otro detalle que quiero llamar su atención es si en las telas que estás utilizando tienes alguna como yo que es direccional esta no es direccional porque aunque tiene una casa pero las casas unas están para allá y otras para acá entonces no voy a tener ningún problema la roja es direccional todas las casas están en esta dirección entonces de tener una tela direccional deberás ponerla con el derecho ok cerciorarte de que esté al derecho luego las vas a alinear como ya les dije vamos a apartar el marrón lo más derecho que pueda inclusive no necesariamente los rectángulos tienen que estar perfectamente cortados creo de verdad que este este proyecto con esta técnica se puede hacer hasta con tijera tú puedes marcar tus cuadrados los cortas con tijera inclusive todos los demás pasos también luego que los tengan seis capas tengo yo puedes tú tener cuatro puedes tú tener dos puedes si te sientes cómodo hasta cortar ocho yo me siento cómoda cortando seis luego lo primero que el primer corte que van a hacer y aquí es donde entra lo de frankenstein el primer corte que vamos a que van a hacer es déjenme voltearlo así para que se me haga más fácil por la cámara es tratar de buscar cualquier ángulo si lo quieres cortar derecho está bien me ha gustado cortarlo un poquito inclinado y lo que sí se recomienda es que cada vez que vayan a cortar no corten en la punta o muy cercano a la punta porque después vas a tener problemas a la hora de volver otra vez a formar el bloque porque justamente por eso es que le he llamado frankenstein porque de algo liso lo vamos a cortar en pedazos y luego lo vamos a volver otra vez a armar entonces y este corte puede como ya les dije puede ser derecho puede ser de este lado hacia acá puede ser de aquí para allá me gusta un poquito inclinado y creo que aquí está bien y luego van a hacer su primer corte se supone que ustedes deberán cortar esto derecho o sea así derecho con ustedes y les recuerdo que mi pieza aquí mide 10 entonces voy a cortar esta pieza en la mitad y es 5 pueden hacerlo exacto como lo estoy haciendo yo puedes hacerlo al ojo no hay problema vas a separar estas dos partes y las vamos a colocar a un ladito porque es esas estas estas dos piezas que acabo de sacar aquí son los dos lados de donde va a ir el tronco y luego la parte del árbol es la parte esta parte superior y de nuevo vamos a hacer dos cortes el ángulo que tú quieras puedes hacerlo más gorditos pueden hacerlo más largos en verdad como les acabo de decir no hay ley y cuando más o menos tú veas y te gusta donde lo donde colocaste la regla vas a cortar y separamos este lado para acá y luego necesitamos hacer un tercer corte y lo que nuevamente se recomienda es no cortar muy cerca a ninguna de las puntas entonces no van a cortar como decir así sino que van a dejar mínimo media pulgada en adelante entonces si de repente quieres un árbol un poquito más picudo y más largo trata de será prácticamente aquí en la parte más alta si quieres un árbol más gordito más bajito cortarás más o menos a esa distancia y creo que me gusta este aquí y corte y fíjense básicamente aquí está mi bloque que van a hacer van otra vez vamos quitamos esto a un lado y el primer árbol porque yo le digo árbol es un triángulo pero el primer árbol van a agarrar la primera pieza y la van a poner al final ok y por haber hecho esto ya todos mis bloques que salen de esta cantidad de rectángulos que tengo aquí ya están mezclados voy entonces a organizarme para comenzar a coser y ya les enseño cuál es el siguiente paso para formar el bloque lo van a hacer en dos filas tienen la fila superior y la fila inferior para la fila superior van a comenzar a coser por el último corte que realizaron quiero decir si el primero lo hiciste a la derecha cuando comiences a coser vas a comenzar en el lado de la izquierda y viceversa luego van a colocar derecho con derecho lo van a alinear de punta a punta van a ir a la máquina van a coser línea recta un cuarto de pulgada de ancho pueden ayudarse con alfileres y luego que lo cosas vas a tener como decir algo así lo vas a abrir con tus dedos o ayudándote con tu rodillo no aconsejo calor todavía luego automáticamente van a tener esta diferencia aquí arriba no se preocupen por eso porque el paso que sigue es justamente recortar van a alinear su regla o cualquiera de sus reglas y van a cortar ese exceso que les salió por la diferencia de ambos luego el paso que sigue es coserle el lado contrario van a hacer exactamente lo mismo van a poner derecho con derecho este quizás va a ser un poquito más largo de este lado no tienen que estar tratando de que esta línea o estos dos lados nos vayan a quedar parejo porque al final vamos a recortar todo el bloque al tamaño final deseado luego pueden nuevamente ayudarse con alfileres y van a coser exactamente igual línea recta un cuarto de pulgada de ancho y van a obtener algo como decir así lo van a abrir de nuevo con sus dedos lo van a planar lo mejor que puedan o se ayudan con sus con el rodillo luego todas las piezas del lado superior necesitamos emparejar este lado este lado que tenemos aquí porque va a haber diferencia y luego pueden buscar cualquier día bien sea la parte media afuera quizás el mismo árbol y necesitamos recortar y obtener una línea recta y esto lo van a hacer con todas las combinaciones que tú hayas decidido hacer luego por supuesto necesitamos comenzar a unir la parte o la fila inferior que es donde está el tronco y fíjense que mi como decir mi paisaje o la parte del fondo de mi árbol es más pequeña que mi tronco y por eso les dije que es más o menos los corte a tres pulgadas ustedes deberán más o menos calcular qué tan largo ustedes lo necesitan para que no estén desperdiciando tanta tela entonces lo que se me hizo más fácil a mí es recuerden que esta es la parte como decir como decir el horizontal inferior de mi rectángulo original eso quiere decir que está está como decir esta línea que está aquí es completamente horizontal y es recta esta línea que está aquí es la que es torcida porque fue de mi corte entonces lo que me funcionó mejor fue alinear el tronco que también tiene una línea o tiene un ángulo de 90 grados lo que hice fue colocar derecho con derecho alinee este lado aquí y no le preste atención a estas diferencias que hay aquí y que van a hacer de nuevo van a ir a la máquina y van a coser a un cuarto de pulgada de ancho línea recta luego van a obtener algo así van a abrir la costura bien sea hacia el tronco bien sea hacia el fondo no hay no hay ninguna razón en particular cualquiera de los dos lados está bien y luego lo que van a tener que hacer es exactamente lo mismo van a poner derecho con derecho coser otra vez al mismo ancho línea recta y van a obtener esto que está aquí ok y lo que les recomiendo de nuevo primero verifiquen que este ángulo aquí este o esta línea que está aquí esté derecha y luego necesitamos nuevamente tener una línea recta o un ángulo que sea recto para luego poderlo añadir a la parte superior y esta parte del tronco que es la parte superior fíjense que esta es mi línea recta esta parte superior entonces necesito quitar este exceso aquí y pueden recortar esto a cualquier altura no hay nada en este proyecto es fijo y luego ya la parte inferior también estará lista para entonces agregarlo al la parte superior van a buscar el centro doblando el tronco el tronco y haciéndole una marca con sus uñas o si quieren medirlo también me parece que es más fácil y más rápido y también si el tronco queda un poquito más hacia la izquierda o más hacia la derecha en verdad tampoco es es algo que va a ser imposible o que no deba quedar así y luego también van a buscar el centro en el árbol y yo lo que hice fue unir las costuras hago mi marca con la uña y luego van a colocar derecho con derecho y recuerden estas dos líneas son bastante rectas va a haber aquí una diferencia porque todo está cortado en ángulo y ayudándose con alfileres van a ir a la máquina y no se preocupen tampoco aquí hay diferencia y aquí hay diferencia y esa diferencia nace o sale porque estamos agrega o sale porque estamos agregando un pedazo que no estaba en el rectángulo original van a coser línea recta un cuarto de pulgada de ancho y luego van a obtener como decir algo así y esta costura recomiendo abrirla primero con los dedos o con tu rodillo y si luego de abrirla entonces van a ir a su tabla de planchar y lo que van a hacer es asentarla con calor y sobre todo tratar de que esta costura nos quede completamente abierta y básicamente la razón para que esté abierta es para que la cantidad de tela que hay aquí se distribuya mejor para el paso de el acolchado y vas a obtener como decir algo así tu bloque va a estar completamente plano y luego con cualquiera de sus reglas cuadradas o rectángulos o si no tienes las reglas grandes puedes también ayudarte con tu map pero lo que yo personalmente hice porque fue lo que decidí con el primer bloque que hice fue que esta pieza que está aquí que no está pareja por aquí no está pareja aquí ni aquí yo mi bloque lo recorte a 8 pulgadas y media de ancho por 11 pulgadas de largo inclusive hubiera podido haber sido de 11 y medio como casi de 9 pero como les digo quise hacerlo de 8 pulgadas y media por 11 y tengo suficiente espacio para jugar y para recortar a mi gusto al ojo ok entonces por ejemplo en mi caso tampoco estoy alineando nada simplemente estoy al ojo viendo que por supuesto el rectángulo que quiero obtener me quede lo más supongamos derecho posible y fíjense que aquí esto no está para nada derecho y al final justamente eso es lo bonito de y lo simpático y lo gracioso de este bloque entonces tengo 8 y medio aquí me sobra tela aquí me sobra tengo 11 aquí me sobra arriba me sobra abajo aplico presión corto a la derecha corto a la izquierda ahora voy a ubicarlo 8 y medio aquí 11 aquí abajo 8 y medio y recorto de nuevo ambos lados y luego de recortar tu bloque estará listo puede ser que el pino quede bien derechito puede ser que quede torcido pero definitivamente ese es el detalle especial de este bloque que como lo he llamado yo frankenstein se transforma y de verdad que queda bien simpático voy entonces a terminar de hacer todos mis bloques que necesito para mi pie de cama y ya cuando nos volvamos a ver en mi pared de diseño para despedirme ustedes podrán apreciar el pie ya terminado así que nos vemos en unos momentos en mi pared de diseño para entonces despedirme de ustedes y antes de despedirme les informo que necesité 22 bloques y mi camino de cama me quedó de 97 pulgadas de largo por 27 pulgadas de ancho muchísimas gracias por haberme acompañado durante este tutorial si esta es la primera vez que tú tienes contacto conmigo te invito a que te suscribas a mi canal es bien fácil darle clic donde dice suscribirse también va a aparecer una campanita debes darle clic también a esa campanita para que bien sea esté transmitiendo en vivo o suba videos nuevos youtube te avise a través de tu correo gmail estoy a la orden a través de mis redes sociales que van a aparecer aquí debajo junto con toda la información de Emi Smart para que si te interesa también puedas visitar su canal y si toda la información que has visto en este tutorial te fue útil también voy a agradecerte que le des clic al dedito hacia arriba y donde dice compartir van a aparecer diferentes redes sociales que si tienes cuenta en alguna de ellas puedes compartir con tus amigos con tu familia todos mis videos todos mis tutoriales les informo que en mi próxima transmisión en vivo que será el domingo siguiente una vez el tutorial esté al aire estaré compartiendo con ustedes toda la información acerca de cómo monté y terminé el camino de cama y también si tienen alguna pregunta déjamela aquí debajo en los comentarios y ese domingo con muchísimo gusto trataré de responderte si estás interesado en saber cómo se realizan estos dos cojines que espero se hayan dado cuenta utilicé la misma tela y que ambos tutoriales ya están al aire porque los realicé alrededor al principio a mediados de este año también voy a dejar los dos enlaces para que si te interesa los puedas encontrar más fácil aquí debajo en el recuadro de información para emmy smart nuevamente muchísimas gracias por haberme permitido poder compartir con todos ustedes su técnica de cómo realizar este curioso bloque así que sin más información como siempre les digo nos vemos pronto y y y y y y y y